¡Hola! ¿Qué tal es ahí compañero? Yo estoy muy muy emocionado Pero a la vez un poco triste Porque ya no subo videos Como antes Todos, todos, todos los días Ya yo no puedo hacer eso Porque soy más flojo, flojo, flojo No, mentira güey, perdón No güey, he estado enfermo Ahorita todavía sigo enfermo No puedo respirar bien Pero tranquilo amigos Que estoy bien, tranquilo Estoy mejorando Creo que es el coronavirus Pero bueno A ver papu Les voy a decir algo Y es que los quiero mucho, de verdad Y hoy les tengo como sorpresa Un episodio que les va a encantar Y que se va a identificar Hoy voy a hacer un especial para vosotros Y vamos a hacer cosas muy buenas Y para eso Vamos a licitar a todos mis hijos Sin mis hijos no lo vamos a poder hacer Puta fa, me robaron el escaparate güey O fui yo sin querer que lo rompí Bueno Luego le pediré explicaciones a mi novia A ver chicos Hoy vamos a salir Tenemos que ir Tienen que venir conmigo los cuatro, ¿ok? ¿Dónde está Nuni? Ah papá Nuni se fue con la abuela Sí papi Ah, ¿cómo que con la abuela? A ver Bueno, espérenme aquí Yo voy a irlo a buscar, ¿ok? A ver, a ver Sí, sí Está bien No, papá Está bien Bueno A ver Vamos a buscar a Nuni Porque hoy tenemos que estar Todos güey Y aparte chicos Estoy leyendo sus comentarios Aunque no a todos les puedo dar corazón Pero los quiero muchísimo a ustedes A todos Incluso a todos Hasta los haters Hasta los haters Que se juego No mentira A ver güey Eh, la estoy leyendo Necesito también que pongan ideas Porque Voy a empezar a hacer Y Voy a tomarlo más en cuenta vosotros Así que eso Bueno, ya Vamos a buscar a Nuni Mami Vigo a buscar a Nuni ¿Dónde está? Tú me ves aquí Cara de niñera ¿O qué? Y más bien Tengo que hablar contigo Porque algo le pasó a tu hijo Y ahora Tú no me vas a ser responsable De los hechos Que le acaban de pasar a tu hijo Por el simple hecho De que soy tu abuela O por el simple hecho De que Nuni pasó Hacia mi casa Así que me haces su favor Y te pones las pidas Porque si no Voy a tener que hablar Con tu esposa Y en el crack ¿Ok? Está bien madre Pero me estás asustando ¿Qué está pasando? Bueno La policía se llevó a Nuni Tienes que ir a buscar Porque yo Yo definitivamente No soy su madre Ni su padre A mi favor Bueno, está bien ¿Y dónde queda eso? Aquí a la derecha Una cuadra Anda y búscalo Mira, es que Madre, no Está bien Está bien Yo lo voy a buscar Disculpa Y... Pero ya va La policía se lo va a llevar Gratis ¿O qué? ¿Y qué hizo? No hizo nada Para mí creo que es una confusión Pero anda a ver igual No lo sé Conociendo a Nuni Ese seguramente hizo algo Bueno, vamos a buscar Pero no quiero ir sin nada Me da miedo Bueno, yo El que no la teme No la debe O el que no la debe No la teme Creo que algo así Bueno Holy shit No, hay FBI Yo a los FBI Nunca lo tomo ¡Hey! Bajarte de ahí Lo siento Soy yo el oficial ¡Ah! Dios mío Creo que ha sido una mala decisión Pero bueno Vamos a entrar por acá Por este lado Creo que es la zona de visitantes O no lo sé ¡Papá! ¡Aquí está el puto! ¿Cómo que puto? Tú no respetas Que te dejo ahí Para que te metan Cadena Perpetua Por el grosero Está bien, papá Lo siento Discúlpame Bueno, está bien ¿Qué diablos hiciste? ¿Quién robaste? A nadie, papá Quiere salir de esta... ¿De qué? ¿De qué? De esta vaina De esta cosa De esta prisión Sí Mosquet dice grosería Porque te voy a castigar Y te voy a dejar aquí Hola Hola ¿Hola? ¿Quién eres tú? Soy... Soy el amigo De tu hijo ¿El amigo de mi hijo? Sí Yo soy el amigo De tu hijo Hijo ¿Es él tu amigo? Sí, papá Se portó muy bien conmigo Aunque me contó una historia muy triste Lo van a matar ¿Cómo que te van a... ¿Por qué te van a matar? ¿Qué edad tienes? Tengo 15 años ¿15 años? Eres un niño No recuerdo bien Pero yo creo que tengo Como 15 ¿10 años? ¿15? No lo sé Bueno A ver Déjame hablar para que te saquen Dios mío Buenos días, señor oficial Buenos días Pase adelante Una visita Pues bienvenido Gracias ¿Hola? Hola ¿Qué deseas? Eh... Vengo a sacar a mi hijo No sé por qué lo metieron preso Si no ha hecho nada malo ¿Quién es usted? Soy su padre Bueno Debido a unos inconvenientes Me toca pedirle disculpa Ya que nos hemos equivocado Con un niño Que ha cometido Miles de delitos Y gracias al cielo Lo podemos O sea Lo tuvimos Hace poca hora Pero hubo una confusión Y me traje primero a su hijo O lo trajero Más bien dicho Así que pido disculpas Y tome este pico Para que pueda sacar a su hijo Ok Gracias Gracias a usted Y disculpe Tranquilo No se preocupe De los errores se aprende Bueno Ya está ¡Ah! ¡Eh! ¿Pero quién diablos te dijo Que tocará la puta palanca? Lo siento Ay Dios mío Esto parecía What the fuck Un ninja Le febrina el techo Bueno hijo Vámonos Papá yo no me voy a ir Si Si mi amigo Lo van a matar Ay no ni me estás pidiendo mucho Pero creo que lo podemos hacer Si lo van a matar Obviamente que lo podemos sacar Vamos a sacarlo por atrás Fíjeme tú Antes Dale está bien papá Me encanta Ok vamos a sacarlo por aquí Espero que sea obediente ¿En serio me quieres sacar? Por supuesto Eres inocente ¿no? Si Claro que soy inocente Ok entonces Vente con Tu nuevo Bueno no Nuevo padre no Ya tengo muchos hijos Pero a lo mejor te voy a dejar En las casas En la casa de De mi madre A ver que ella opina O que quiere que haga Porque yo Definitivamente Como padre Ya tengo mucha responsabilidad Para cargar con otro niño Que ni siquiera te conozco Solamente voy a confiar en ti Por mi hijo Madre Aquí traje A Nuni Traje al prisionero Que se confundieron por Nuni Pero me lo traje Porque lo iban a matar La chucha madre Que me parió ¿Tú eres loco o qué? Dios mío ¿Qué es ese niño? ¿Estás loco? Es un criminal No madre No es un criminal Dale una oportunidad Nuni me dijo que era bueno Le conté una historia muy triste Sí Mamá Perdón Abuela Es Un niño más bueno No Mira tú Mira tú Nuni Más parida sea Llévate esto Madre No le digas así Por lo menos cuida Alguna noche Verás que es bueno O más bien Verás Que nada malo va a pasar Y después Si pasa algo malo Yo lo regreso ya Pero No creo mamá Yo no lo puedo tener Dios mío Yo no sé qué voy a hacer contigo Mejor vete Y déjamelo Está bien Ay Dios mío Ay ¿Cómo te llamas tú? No tengo nombre Dios mío Ay ¿Quieres conmigo? Sí Te lo agradecería Bueno Yo me voy No, no, no Me voy contigo No, no Quédate con mi madre Ella te va a cuidar Porque la policía Luego me va a venir A buscar a mí Si se enteran Súbete Ay Dios Lo que uno tiene que hacer Hoy en día Dios mío Ay Dios mío A ver Ha llegado Nuni Y los planes que íbamos a hacer Se cancelan Así que pido disculpas A mis suscriptores Porque Ahora tengo Que hacerme cargo De otro niño Bueno no Mi madre Lo tiene cargo Pero Tengo ganas De llevarle un juguete De ustedes ¿Será que me pueden Prestar un juguete? Sí papá Lle a mi dinosaurio Bueno Sí, pero yo también juego Con este dinosaurio No seas egoísta Luego vas a conocer A tu nuevo amiguito Bueno Yo lo voy a llevar Esto ya yo vengo Ay Dios mío Mío A ver Tengo otra cosita por acá Que le puedo dar No tengo nada Bueno Creo que con este dinosaurio Se tiene que conformar He sido muy bueno De verdad Espero que De verdad No he cometido ningún delito Porque luego Y espera Y si la policía viene Pero bueno 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 ¿Qué pasó? Te voy a matar Me sacaste de mi laula Y ahora te voy a matar No Cabrón Esto huele a sangre Madre por favor Ay chucha tu madre Me voy a vengar Por su culpa Me he matado Me sacaron un ojo Yo te lo dije Que eres un asesino Anda a proteger a tus hijos Te voy a matar Mira lo que le hiciste A mi madre Tengo que llamar a mis hijos Mis hijos son cuatro Tiene un cuchillo Espero que no venga para acá Necesito Necesito No mi madre Hijo necesito su ayuda Necesito que me ayude Me ayude Papá que está pasando Me estás asustando Sí por favor Que está pasando Papi tú Sí Venga Mataron a su abuela Bueno no la mataron Le sacaron un ojo Necesito que me ayuden Con este chico Déjamelo a mí papá Ah mierda Necesito mucho Necesito mucho Te voy a matar a todos Ah sí No dejaré que le pegues A mis hijos Toma ya está volando Mátenlo Ah se metiste con la familia Con la familia equivocada Muere Hijo de No mejor no de mi grosería No me vas a hacer Sacar de mi casilla Madre no tienes algo Te llévame de hospital No seas puto Me voy a semojear Te vas a desangrar Eso mismo Listo papá Lo matamos Listo madre Ahora Ya voy a llamar Espérame aquí Voy a llamar Hijo Hijo Quédense cuidando a su abuela Dios mío Pero pasa 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 Por el amor de Por el amor de Santo Cristo Pasa hijo Pasa Dios mío Ya pasaste Listo Vénganse para acá Ahí Quédense ahí Tú te quedas aquí Se va a quedar Cuidando a la abuela Dios mío Tú también Aquí todo Ya yo vengo Sí hijo No te toques Sí Está bien Mi teléfono Mi teléfono Mi teléfono No tengo el teléfono Aquí güey No mejor le digo Le digo mano Sí No cala con mano Güey Mano What the fuck What the fuck Hey Detererte Estás detenido Por interrumpir El acoso De un niño Incarcelado Mierda Me vas a matar Putos Padre Padre No No está mi padre Casi te he escapado ¿Qué? No No me puede estar pasando Mi guay No Qué chistito he llegado Así donde está mi madre Mierda